Bueno, este tema es el tema que estamos presentando ahora que se llama Día 2 es un tema, una canción muy emotiva para mí una canción que me mueve mucho la letra no es mía, la letra es de Analia Odobe que está acá presente, no sé si la veo, ahí está la verdad que me parece muy bueno justamente se llama Día 2, o sea, imagínate poder componer y no estar siempre creciendo que las cosas las puede ser uno solo sino que siempre existe la compañía, ¿no? de alguien que te puede apoyar y que te puede compartir así que bueno, espero que les guste no, vamos a hacer la versión original ¿está para ver el video? no sé no, claro, el video lo pueden ver en YouTube me lo ganó el dibujo a mí mismo, ¿ok? bueno, vamos nos prestamos al cuero que juntos podemos, nos encanta jugar y con menos preguntas, quizás permitamos que distancitamos y tal vez comprendamos que tiempo pasado pero esa historia incluía balanza divina infelicidad de a dos, de a dos, de a dos De a dos, de a dos, de a dos, siempre de a dos De a dos, de a dos, de a dos De a dos, 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 de a dos Y a la luz 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 Y a la luz